SÍNTESIS FINAL Los científicos no solo se limitan a recoger trozos de ámbar, sino que realizan un estudio detallado de los yacimientos, es decir, de las características de los estratos, de cómo aparecen las masas de ámbar y de los fósiles asociados. La investigación paleontológica permite a estos científicos reconstruir las condiciones de los ecosistemas que existieron en el pasado, las interacciones entre los organismos que los habitaron y sus relaciones de parentesco. La información obtenida es importante aunque no tenga una aplicación práctica inmediata, pues supone un gran avance en el conocimiento del pasado del planeta. En la actualidad, en el Instituto Geológico y Minero de España se desarrollan diversos proyectos para la investigación de los yacimientos españoles de ámbar. He aprendido que los yacimientos paleontológicos se deben proteger y que existen leyes que regulan la extracción de fósiles. También me he dado cuenta de lo importantes que son los museos como instituciones que conservan nuestro patrimonio natural. Después de mi experiencia en las excavaciones, sé que todos los datos obtenidos son importantes y se complementan entre sí. Son las piezas de un puzzle que los científicos van reconstruyendo a medida que progresa su investigación. No podemos olvidar que la historia que quieren contar ocurrió hace muchos millones de años. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.